Tenemos nuevo enfrentamiento, Terodáctilo contra Dragón, vamos a ver, le agarra el pico, wow, está bien feo, pero Terodáctilo no se deja, wow, le pegaron horrible, pero no, Terodáctilo le da la cabeza contra el suelo y comienza a embestirlo, pero oh, le botaron horrible, wow, buen aletazo, le dio bien feo, wow, técnica, wow, le desarmó horrible, ay, eso sí le debió doler horribles. Gracias por ver el video.